saludos a ismael alias el de gondi bueno elegimos el capítulo 11 en modo bot porque pues este reto lo vamos a hacer en bot así que le hicimos bot bueno no le vamos a dar skip para que se vaya solo y pues está ahí está la cinemática de siempre vamos a esperar a que se acabe la cinemática ahora caminamos y buscamos llaves pues aquí nomás hay una sonadoria vamos a ver así si matando soldados una puerta vamos a ver si encontramos una llave él tiene la llave verde vamos a decirles que el bot no nos mate agarramos la llave naranja esta cosa aquí bueno ya la agarre no pero ahí está si si la puerta casi no me mata el bot bueno que escuché la cancioncita del bot bueno vamos a ver él acaba de poner la llave roja vamos para arriba porque seguro que hay que usar la llave ahora tenemos que abrir donde está la gasolina que es la caja fuerte amarilla agarramos el extintor lo ponemos aquí y tenemos que ir arriba con el extintor en la parte de arriba para conseguir la gasolina si la gasolina y me confunden con el extintor y la gasolina no sé por qué sigamos vamos a dar la vuelta y vamos a meternos aquí para ponernos mate y nos hacemos invisibles corremos y ahora ponemos esto aquí agarramos la gasolina corremos porque nos vamos a matar si no corremos y ahora ponemos y ahora ponemos la gasolina falta quien ponga la bala ahí está ya puso la bala ahora agarra la tarjeta y nos vamos escapamos ahora elegimos capítulo 11 y otra vez bot pues sí porque después el reto es en bot otra vez lo vuelvo a decir y pues volvemos a ver la cinemática como siempre la misma como siempre con la mini y todos esos ahora buscamos llaves él tiene la llave azul ahí buscamos 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 cuidado 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 hay muchos coches como acá la mitad adeganli bueno ahora vamos a agarrar la cuadra vamos a escuchar a excavar las estas escucha esa aquí se las no lo tienes pero aquí está a ver si lo sabía es que era la única que quedaba de miedo y pues no tiene que ocurrir en eso bueno ahora ponemos las escaleras disparamos ahora ponemos la dinamita y falta poner el código y escapamos